Liberar libros leídos y cazar nuevos para seguir leyendo fue la misión para los amantes de la literatura. Por tercera vez consecutiva, los estudiantes de Bibliografía de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UCR organizaron esta actividad en el campus Rodrigo Facio. Es una iniciativa demasiado linda que se ponga al acceso de estudiantes, libros anualmente, no solamente ayuda a crear y a mantener la cultura literaria, sino que también personas que no se han acercado mucho al área de la lectura tienen una oportunidad de meterse. Los libros fueron recolectados por medio de la donación voluntaria. Los estudiantes del curso usaron la plataforma BookCrossing.com, una herramienta virtual usada mundialmente para registrar y darle seguimiento a los libros liberados y capturados. Entonces la persona ingresa a la plataforma, registra, puede ser que ya tenga la cuenta o lo puede hacer de forma anónima y nosotros podemos ir controlando y viendo cómo va circulando el libro. Entonces igual las personas se han acercado y nos han dejado libros. Bueno, en Bellas Artes un profesor sí nos donó parte de su colección que ya está renovando, entonces se ponen igual por medio de la liberación. La liberación también se realizó por medio de las citas ciegas. En esta dinámica el libro se envuelve para que no sea visto por el destinatario. Poesía, novela, teatro, ejemplares académicos y libros de autoayuda fueron algunos de los géneros disponibles para el público. La actividad consiste en tratar de liberar los libros cuando ya uno haya terminado de leerlos. Entonces fomenta mucho el compartir, tal vez no guardarse las cosas para uno, sino compartir con los demás, puesto que tal vez hay gente que no tiene las mismas oportunidades para comprar libros. Para realizar la liberación de libros se habilitaron cinco puestos a lo largo del campus Rodrigo Facio de la UCR. El fin de la actividad es fomentar la cooperación entre los lectores para motivar el gusto por la lectura como una actividad al alcance de todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!